cómo eliminar una cuenta de google en nuestro motorola así que acá te enseñamos cómo hacerlo paso a paso para que si puedas remover cualquier cuenta de google lo primero que vamos a hacer es ingresar al teléfono para ello vamos a entrar a lo que sería configuraciones una vez dentro de acá para ello vamos a buscar al lo que sería la opción cuentas y para ello como será en este caso tenemos dos cuentas para ello solamente vamos a darle clic en la cuenta que vamos a remover para ello damos clic en dice remover cuenta vamos a remover cuenta haces clic y como ustedes están viendo así estaríamos removiendo una cuenta de google en nuestro teléfono motorola espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse